Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este video, que es el número 2, vamos a ver la forma correcta de crear un código QR con respecto a la creación de tarjeta de dispositivo. Cuando escuchemos el término en lo que es DAWA, en lo que viene a ser la app, vemos la opción donde dice tarjeta de dispositivo. Estamos hablando de un código QR que va a contener la información de nombre de dispositivo, serial del equipo, usuario, contraseña y configuraciones básicas. Este código QR puede tener un grabador o varios grabadores. Cuando hablamos de dispositivo, estamos hablando de alarma, puede ser videoportero, puede ser cámaras IP, puede ser NVR, etc. Entonces, el objetivo general es disponer, tener, crear un código QR sin seguridad. Sin seguridad estamos hablando que no me va a pedir contraseña. Es como si tengo un archivo de Word y lo tengo con una contraseña. Vamos a hacer en este primero para crear el código QR sin contraseña. Ya sea para compartirlo, yo tengo en este caso en mi galería, viene un cliente y me dice ¿Cuál es? ¿Se me cambió el celular? ¿Se me perdió el celular? etc. Y necesita, es ya descargada la app, añadir el o los grabadores. En la práctica vamos a hacer que tenga un cliente que tiene 5 grabadores en diferentes partes de la ciudad y lo vamos a poner en un solo código QR para que cuando me solicite yo le dé el código QR y ustedes ya saben, en el video anterior lo puede escanear. Entonces, el código QR es un módulo de almacenamiento de información. Puede ser uno o varios dispositivos. En una matriz de puntos, en un código de barras bidireccionales. Entonces, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de requerimientos o quieres implementar algún sistema de CCTV, nos puedes contactar. Ahí te dejo mi número de mi WhatsApp. Estando en la parte inferior de la app, en la GDMS o la IDMS, yo estoy en dispositivos, me sale todo lo listo de dispositivos. Para crear, para crear, en este caso, la tarjeta de dispositivo, que es el de color celeste, lo presiono y me va a salir selección del dispositivo y me dice crear tarjeta de dispositivo. En este caso, yo necesito es compartir o tener, llamémoslo así, un código QR con 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos. Seis grabadores. En estos grabadores hay NBR y DBR. Presiono, crea dispositivo. Me está consultando si yo quiero poner algún tipo de seguridad, como una contraseña, para que no cualquier persona pueda escanear el código y tiene acceso a todas las cámaras. ¿Por qué? Porque le vas a pasar el nombre del dispositivo, usuario, contraseña y serial. En esta oportunidad le va a poner cancelar y ya me sale el código QR y con el disquete en la parte superior, en la parte superior derecha, puedo grabarlo, grabarlo. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil. No te olvides de suscribirte y visitar nuestros sitios web.